Música Luego de haber estado en riesgo, los cuidados de los expertos al medio ambiente de Chingaza ha favorecido la vida y la conservación del oso andino. Muchos consideran que este oso es el verdadero guardián del agua y como Chingaza es la fábrica de agua de Bogotá, hoy es el protagonista de este parque y de nuestro especial. En esta ocasión, el tercer informe de Chingaza, Fuente de Vida. Una imagen representa al parque Chingaza. Hemos tenido la oportunidad de registrar aquí dentro del parque el aumento de la población de los osos. La estrategia para lograrlo implica esfuerzo casi en cada rincón del parque. Se tiene que hacer la fase de campo donde uno mira los sitios donde hay mayores comederos. Es cuestión de andar en los bosques buscando señales del oso. Es un poco también como perezoso debido a que tiene que ahorrar bastante energía. Él busca senderos por las crestas, por los filos de las montañas. Y cuando se necesita internarse al bosque, lo que él hace es un sendero amplio. Y luego montar artefactos como este, cámaras que se activan con el movimiento y que permiten esto. Estas son imágenes de los expertos del parque. Las usan como base de sus estudios que ya completan al menos siete años. Tuvimos un registro de 12 individuos, incluso de una hembra con crías. Como el ciclo fértil de las hembras es de cuatro años, ellos siguieron atentos. Tuvimos 22 osos nuevos para el 2014, entonces dejamos las cámaras trampa un año más tomando registros de fotografía y video. Y pues nos apareció algo mucho mejor porque empezamos a encontrar cada vez más osos y más osos. Y saben identificarlos por una particularidad. Puesto que las manchas de ellos son como las huellas digitales nuestras. Esta es una de las cámaras. Ellos calculan en dónde deben ubicarlas y esperan. Las cámaras se dejan en un término de un mes a tres meses. Luego revisan grabaciones como estas y las comparan para saber si son los mismos osos que ya han visto o son otros. Pero también para aprender más. Comportamientos de la especie, digamos, picos donde hace presencia en un sector, a qué horas está saliendo, a qué horas está entrando. Seamos registrados a la fecha 36. Pensamos realmente que la población fuera y dentro del parque se cree que son de 60 individuos. Por eso ya hablan con los habitantes de la región para involucrarlos en el plan de cuidado del oso, en especial por una previsión que han hecho. Vamos a intentar conectar lo que chingaza con el sumapaz para generarles un corredor de conservación. Todo porque saben que el oso es el protector del agua. El oso es el guardián del agua porque él habita principalmente en estos ecosistemas altoandinos, de bosques, de páramos, donde se lleva todo el tema de la regulación y de la captación del agua.